Todo cambia Metí la pata más de una vez, lo sé Pero yo nunca te olvidé Porque eres de esas cosas Que por más que pasa el tiempo No, no se olvida Esos besos que me diste No se olvidan Hay que tener mala memoria No, no se olvida Por más que pongo a remojar tus huellas No se quita Y eso no se olvida Todo viene Todo va Pero hay quien se queda en el medio No pretendo convencerte Solo quédate un poco más Después de ti Y eso no se olvida No se olvida No se olvida No se olvida el aire Si hace falta para vivir No se olvida el cielo No se olvida el cielo Si algún día estuviste allí No, no, no se olvida No, no, no se olvida ¿Qué? No se olvida Esos besos que me diste No se olvida Hay que tener mala memoria No, no se olvida Por más que pongo a remojar tus huellas No se quitan Y eso no se olvida Y eso no se olvida Por más que pase el tiempo yo jamás te olvidaré Por más que el tiempo pase yo nunca te olvidaré